Que es lo... Lo de... Lo de Twitch Turbo Para la gente despistada que no lo conoce Que sepa que existe No, 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 no Me puedo hacer a la idea Pero como hay un montón de gente Que se dedica a hacer Zapping En Twitch Pues yo Lo informo Se han marchado Ya puedes salir Gracias mis tíos Si no llegas a intervenir Nos habrían matado Supongo que tenéis algo que les interesaba mucho La granja De las pocas que la guerra ha dejado intactas Las plantas son caras, ¿sabes? Iban a arrancarlas y a venderlas Hablando de plantas A eso venía yo aquí Tengo que comprar una Para un hombre llamado Melanipo ¿Todavía quiere hacer el filtro amoroso ese liante? Pues se saldrá con la suya Puedo venderte la planta que necesita Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He salvado tu granja Creo que merezco algo de gratitud Tengo que ganarme el pan ¿O no? Vale Toma Dile a Melanipo Que deje que penetre bien Los cadáveres de esos bandidos Serán un excelente abono Para mis campos Si Hostia, pues Habían, tío Al menos Tienes cuenta Vámonos ya Así que me alegro Es verdad Bueno, un caballo Que se llama Spiro Y Draco Que se la vamos a clavar Y luego ya si es gaso Luego hablamos de matarlo A lo mejor no la clava a nosotros Ah Toma Tu planta Espero que el esfuerzo merezca la pena Si, claro Draco es mío hasta el fin de los tiempos Lo llevaré a pasear a la luz de la luna Al sacrificio de Ifigenia Así no tendrá que ir muy lejos De donde entreno Es su armadura Aguarda pacientemente a la poción en mi casa Bien Recuerda tomarte tu tiempo Para que la poción funcione lo mejor posible Es el nuevo tema de Bizarrap, ¿no? Sí, más o menos por el estilo ¡Suscríbete! 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 de verdad joder pues si había susto si pero también tengo caballo nuevo muere ala es literalmente nada más quiere matar esa habilidad ahora mismo tal cual la tengo puesta vale esto es buena gente ¿no? ahí hacía sus cosas que monies ya va la expresión de amor de madre demasiado lejos a lo mejor pero pues ha sido bastante más sencillo lo que pensaba es lo que pensaba mal ha estado difícil la cosa joder la verdad no sé cómo hemos podido hacer esto a la tú que viene hay menos mal que me ha visto por qué que pasa por qué me quieren muerto no sé no sé no sé no sé no sé ¿Por qué se han puesto tensos? ¿Por qué se han puesto tensos? ¿Por qué se han puesto tensos? Claro, dijeron, esto tiene copia Esto tiene copia Se pusieron tensos Ahora ¿Sabéis por qué he hecho esto? En vez de matarlo directamente Lo sabéis, ¿no? ¿Para que sea una tripulación? Exacto Una tripulación muy llameante Con una luz propia Quita, coño Porque solo he llamado a mis caballos Megasos, ven a mí ¡No! 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 Ahí está Ahí está ¡No! 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 No, 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 no. Eso no lo he visto venir, las cosas como son. Bueno, no te voy a engañar, no lo he visto venir así. Bueno. Ya que estamos Todo el mundo en llamas Atáqueme No sé qué está pasando Desde luego esto no era parte De lo que yo tenía pensado No os voy a engañar No recuerdo esta escena de Harry Potter Yo tampoco Creo que Puede ser de la extendida esto Es un spin-off Es posible Yo creo que es de un spin-off O algo El último combate Pensaba que ponía debate O sea, antes lo he leído de reojo Y había leído debate Y me hubiese hecho mucha gracia Además es canon Exacto ¿Aquí dónde? Ah, vale ahí Esta es la batalla La batalla La batalla La batalla ¿No? Así, en plan ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! De verdad ¡Ay, que me muero! ¡Corre! Las putas puercos Ay, joder ¿Qué viene otro cerdo? No saben nadar, ¿no? Espero que no ¿A qué te refieres? Sí 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 Vale O sea Abriste la puerta Cerraste la puerta detrás tuya Y subiste a la planta de arriba Bajaste Y lógicamente volviste a abrir la puerta Para salir ¿No? En plan Pero A ver, que me está haciendo un mapa mental Pues no sé Se ve quién ha empezado sin mí Aristeo Te encontré ¡Anda! ¡Hola! Cassandra ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a matarlo No habría estado a la altura Pero me alegro de volver a vernos Pensé que no te volvería a ver ¿Qué has estado haciendo? Me hiciste comprender en Megaride Que perdí mi honor hace tiempo No hay forma de volver atrás Y compensarte Pero cumpliré la promesa que hice a Stendor Jamás imaginé encontrarte aquí Encomendé a Stendor una responsabilidad sobrehumana No podía dejarle solo He considerado La muerte de los campeones debilitará a Atenas en la zona Y minará su moral Dejar a Stendor al frente del desastre en Megaride Fue un error No podía quedarme tras lo sucedido No podía liderar Ni Stendor tampoco Pero él no huye de ello Has cambiado mucho Siempre he sido así Pero no estabas para verlo Algo que no podré cambiar nunca Pero sí que puedo ayudar a Stendor Para triunfar necesita mis consejos Si me hubieses ayudado en Esparta Pero Stendor la necesita ahora Aunque no quiera admitirlo Stendor es tu familia igual que yo Y puedes hacerlo bien con él Lo haré Me detesta Pero me ha gustado conocerle En cierto modo Adiós Cassandra de Esparta Ok Oh 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 Gracias. Vale. Negaso, ven a mí. En marcha. Vale. Venga, solo me faltan 22.000 para poder poner otro juego. ¡Vamoo! Ya estamos. ¡Ah! Hostia. Hostia. Estas huellas no son humanas. Se alejan del campamento hacia el norte. Uy. Se lo han comido, eh. El fuego es reciente. Y la comida todavía humea. Nesea no puede estar lejos. Se los amparon. Esta será la cabaña de Nesea. Supongo que prefiere la calma del bosque a la vida en la ciudad. Guarda. Estaba en las reglas. Perdón. Si, vale. Ahí acecha la poderosa cazadora. Ahí acecha la poderosa cazadora. ¡Ah! Adolf Mir Ay, que me ha pegado de todos modos La hija de puta Vale Pégala mejor Ala A Momir Tenía toda la pinta de que Para esta Se le podía Decir algo Pero el juego ha preferido Matanza Así que no le critico No le tiras de la pinta de que No le tiras de la pinta de que Vale Si tu dices Que la cicuta Es buena Dos veces buena Yo te creo Pero Esa parece de puta A la tarde Mucho más fresco ahora Pero por qué Que yo voy con el médico Paranoicos de mierda Tengo la cicuta que querías Gracias Sé que era una tarea menor Para lo que tu acostumbras Pero ayudará a mi amigo Ya he preparado la base del elixir Pero necesito que muelas las hierbas Y las añadas a la mezcla Creo que podré con ello Ten cuidado con la cantidad que pones La cicuta es un excelente